¿Cuál de las siguientes expresiones representa x? En la ecuación de primer grado 5p es igual a 10px menos 5x con p distinto de 1 medio ¿Qué significa que cuál expresión representa x? Lo que me está pidiendo es despeja el x Esta me está diciendo porque quieren saber quién es el x Ya entonces, fácil Primero lo vamos a dejar igual Pero si se dan cuenta, aquí tengo x y ahí también tengo x Por lo tanto, podríamos factorizar por x y dejarlo afuera Si lo dejamos afuera, dentro queda 10p Porque x por 10p sería 10px menos 5 Ahí tenemos Entonces, ahí me queda oficialmente el problema Entonces, x por menos 5 es menos 5x ¿Qué hacemos ahora? Vamos a multiplicar por 1 partido por 10p menos 5 Y para hacer eso, vamos a decir que 10p menos 5 sea distinto de 0 Y me parece que está dicho hoy que es lo mismo Entonces, 10p menos 5 es distinto de 0 Si lo hacemos, me queda así 5p partido por 10p menos 5 Y eso es igual a x Ya, pero yo podría reducir un poquito la expresión Porque arriba dice 5p Pero abajo yo puedo factorizar por 5 5, factor de 5 por cuánto me da 10? 2 Entonces, 2p menos 1 Entonces, ahí digo 5 por 2 son 10p Ahí está Y 5 por menos 1 es menos 5 Y me parece que aquí, inmediatamente Puedo eliminar esos 5 que están de más Entonces, x va a ser p Partido por 2p menos 1 Por lo tanto Ahí está la expresión que representa al x O sea, había que despejar el x P partido por 2p menos 1 Y me parece que es la alternativa b Y me parece que es la inversión que está